Bueno, vamos a empezar con lo sucesivo a lo que es el tema de realizar, una vez realizado la sincronización del motor, lo que prosigue es realizar la verificación de la apertura de válvulas en aquellos motores que tengamos la opción de regular válvulas. Como les había mencionado, hay algunos motores que no nos da ya la opción de regular válvulas, ¿por qué? Porque ya incorporan taques hidráulicos o botadores hidráulicos, en este caso ya no se necesita, pero en este caso, en este motor, para poder hacer la explicación del procedimiento sobre el regulado de válvulas, y nos da referencia a que nuestro motor debe de estar, como en el caso de la sincronización del motor, debe estar ubicado en el cilindro número 1, ya, en el cilindro número 1. A partir del cilindro número 1 se puede realizar el regular de válvulas, pero ya con el tiempo uno adquiere experiencia y se puede empezar independientemente en qué cilindro se encuentra, en la carrera de compresión, ¿no? Entonces, el procedimiento para poder realizar es progresivo, en muchos casos, ¿qué quiere decir progresivo? Según al orden de encendido, ¿no? Entonces, 1, 3, 4, 2, en un motor de 4 cilindros, ¿no? Pero como referencia a lo que hace referencia a este motor, por ejemplo, este motor es un motor de 3 cilindros, ¿no? Para poder realizar su regulado de válvulas, ¿ya? Y lo que se debe de hacer es colocar a punto, ubicamos el cilindro número 1, ¿ya? Ubicamos el cilindro número 1 con sus respectivas marcas, ¿no? Logramos verificar que las marcas están coincidiendo y de esa forma procedemos al regulado de válvulas. ¿Qué quiere decir con esto? Para regular las válvulas, que el eje de levas no debe estar en contacto con nuestros balancines. Eso nos determina que nuestro balancín, que nuestro balancín no está realizando el contacto directo, ¿no? Entonces, de esta forma podemos realizar un regulado, ¿ya? ¿Qué se está haciendo en este momento? Cuando se está regulando por sí solo, o sea, una sola persona, una forma práctica de poder realizar el movimiento del cigüeñal es en los vehículos de caja mecánica. Ahí nos da un poco de ventaja para poder realizar este regulado. ¿Qué quiere decir? Que debemos de enganchar la caja a una velocidad alta, a la más alta que tenga, en este caso quinta, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué es ese beneficio? Que cuando necesitemos mover el cilindro, pero con una caja enganchada, lo que se puede hacer es hacer girar la rueda. Haces girar la rueda, ¿ya? O sea, puedes, independientemente, puedes verificar el movimiento del eje de levas y colocar el eje de levas en el pistón número uno, justamente en la carrera de compresión. Y a partir de eso, poder realizar el calibrado de válvulas, ¿no? Entonces, se puede calibrar el cilindro número uno, los balancines en el cilindro número uno, ubicando específicamente a lo que hace el tema del espacio, que nuestros levas no estén chocando, ya que no estén chocando con los balancines, ¿ya? Al encontrar ese punto, se le denomina como traslape valvular, ya, este traslape valvular los realiza con la pareja con la que trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cilindro número uno justo está en la carrera de compresión y el cilindro número cuatro, en muchos casos, el cilindro número cuatro, justo está en la carrera de escape, inicio de compresión, inicio de admisión. Eso con referencia al cilindro número cuatro, ¿no? Pero en este caso, en este motor, lo que se hace es ubicar el cilindro número uno para verificar y dar inicio al regulador de balcines, siempre verificando la sincronización del cilindro, ¿no? Y lo que se hace es, en muchos casos, utilizar información técnica, ¿ya? Donde nos basamos y verificamos que en el momento de poder realizar nuestra verificación e información técnica, hace a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la compresión en el cilindro número uno, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es decir, cilindro, fíjense, en el cilindro número uno, específicamente cuando ubicamos esto, que la entrada de admisión, ¿no? Está en la válvula número uno, ¿ya? En el cilindro número uno, la válvula número uno. En el escape, la válvula de escape en el cilindro número uno. Puedo realizar este par, ¿no? En el uno, en el cilindro número uno, y en el cilindro, válvula de admisión y válvula de escape, puedo realizar el regulador. Pero también nos da a entender que en este motor, en el cilindro número dos, puedo realizar también el regulador en la válvula de admisión, solo en la válvula de admisión. ¿Por qué no en la válvula de escape? Porque la válvula de escape justo en este momento está siendo accionado por la leva. Pero el de admisión está libre, ¿no? Que no está en contacto. Entonces, puedo regular. Y lo mismo pasa con el de escape, pero esta vez en el cilindro número tres, ¿ya? Esto es con referencia a las tablas que nos puede dar el sistema y poder realizar nuestro regulador, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos, en un momento determinado, utilizar la información técnica, ¿no? Utilizar la información técnica y poder empezar a realizar nuestro regulador en las válvulas. Esto normalmente se obtiene en los manuales técnicos, ¿no? La información del procedimiento. ¿Qué podemos realizar? Nos dice, en este caso, el sistema nos dice que debemos de utilizar, fíjense, 0.25 en admisión, ya en este motor, 0.25 en admisión y 0.40 en escape, ¿ya? Entonces, basándonos en sus datos técnicos, verificamos que vamos a utilizar, primeramente, 0.25 en admisión, ¿ya? Y luego, 0.40 en escape. ¿Cómo realizo la identificación? ¿Cómo realizo la identificación del... ¿Cuál es admisión y cuál es escape? También basados en la información técnica que logramos obtener. Pero aquí, en la parte física, que nosotros podremos ver un motor, entonces hago referencia a que estos de acá, que estos tres, ¿ya? Uno, dos, tres, son los de escape. ¿Por qué? Porque el múltiple de escape está justamente acá a la salida, ¿no? Viéndolo la imagen en este momento, el lado derecho, ¿no? Y al otro lado, el lado izquierdo, el de admisión. Y ya con eso verifico para poder identificar cuál es admisión y cuál es escape, ¿no? Entonces, realizamos, verificamos la apertura, ¿ya? Verificamos la apertura y verificamos, ¿no? Si está muy abierto, muy cerrado. Si está muy abierto, vamos a tener mucho juego, ¿no? Si está cerrado, no va a ingresar la lámina predeterminada, ¿ya? Entonces, determinamos que los cilindros son específicamente los dos primeros de adelante, el cilindro número uno, los dos siguientes del cilindro número dos y los siguientes tres del cilindro número tres, ¿ya? Entonces, con referencia a la ubicación de los cilindros, ¿no? Entonces, de esta forma se realiza el desregulado de válvulas, ya basándonos en nuestro sistema, en nuestra información, hacemos el seguimiento y la verificación de qué cilindros o qué válvulas puedo realizar la revisión. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ha sucedido en este motor? Se ha generado apertura, ¿no? O sea, se ha agrandado la luz entre válvulas de admisión y válvulas de escape. Lo que se hace normalmente es utilizar, en muchos casos, una llave trece o una llave doce, ¿ya? Y utilizar un destornillador plano, ¿no? Entonces, lo que se hace es aflojar, aflojar, colocar la lámina gauge, la lámina de medición, ¿no? La lámina calibrada y con un destornillador plano realizar el desregulado, ¿ya? Pero si nos fijamos, no se aprieta, no se realiza al tope el apretado. Debe de tener un juego deslizante que no se nos retenga, ¿no? Entonces, colocar lo que es la lámina, verificar el torque necesario al tornillo y con el tornillo ubicar su puesto, ¿no? Entonces, de esa forma, verificar que no tengamos muy... que esté muy suelto o que esté muy apretado, ¿no? Nuestro tornillo. Entonces, verificamos nuevamente cómo se realiza el tema del desregulado de válvulas. Esto en los motores para poder verificar en el tema del desregulado. Siempre basado en los manuales técnicos, ¿no? Las aperturas de válvulas es lo que nos da el motor. Muy bien. Entonces, de esta forma, se realiza el desregulado de válvulas cilindro por cilindro. Muy bien. Esto es un... aprovechando, ¿no? Un video para poderles darles una explicación sobre el desregulado de válvulas. Y de esta forma, hacerlo cilindro por cilindro, válvula por válvula y darle su respectiva apertura.